El informativo naranja es un producto de la agencia naranja. ¡Qué bicha! Domingo en la noche, ya preparados para empezar a ver el informativo naranja. Esta es la vida que nos merecemos, ¿no, Luisa? Sí, claro, si no existiera tanto político corrupto y tanta delincuencia común en esta ciudad, todo sería mucho mejor. Común es que nosotros nunca le veamos el lado positivo a la vida. Por el contrario, si este país no fuera tan cochino, pues no existirían programas como el informativo naranja y ustedes no podrían ver estos excelentes titulares. Por eso ya mismo empieza aquí, el informativo naranja. ¡Volvemos y volvemos pegando duro con el informativo naranja! Comenzamos con el agobiante Danielito Alzate que pregunta a los pereiranos sobre los primeros 100 días de gobierno del alcalde Vázquez. De ahí pasamos al humor que está a cargo del comediante Jeringa, el cual fue entrevistado por el relevante Jairo Mejía. El Giu Top 5 nos trae algunos personajes que hablaron de más y finalizamos nuestro popurrí de pendejadas con el único e inigualable Pacho, el intrépido hincapié y el reto de la semana. Así que no siendo más, los dejo con el dúo que está causando sensación, Claudita y Luisita. Claudia, y si yo le pregunto a usted cómo ha visto la labor de nuestro alcalde Enrique Vázquez en estos primeros 100 días, ¿usted qué me respondería? Pues yo personalmente he visto buenos resultados y todavía quedan buenos proyectos, así que yo le doy el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda es lo que nos le dio nuestro fastidioso Danielito Alzate a los pereiranos que fueron víctimas de sus estresantes preguntas. Aquí están las notas circulturales con el zarco Daniel Alzate. Y que se tengan todos. Temas como el aeropuerto, la malla vial y la inversión extranjera en la capital risaraldense fueron algunos de los temas que tocó el alcalde Enrique Vázquez en la rendición de cuentas de sus primeros 100 días. Hay unos que piensan que su plan de desarrollo no tiene ni forma ni estructura. Otros piensan que es muy bueno su mano dura, cosas de partido. Otros señalan que su demagogia es evidente en campañas como Cero Huecos y Cero Indigentes en los Andenes. Vamos a ver en el informativo naranja qué nos dicen. ¿Qué piensa pues usted de los primeros 100 días del alcalde Enrique Vázquez? No, me parecen muy buenos, de verdad. Creo que el hombre ha hecho cosas muy buenas. A mí me parece que no está... que eran malas expectativas que lo que hasta el momento ha presentado. Encontró una administración todavía muy desorganizada. Dicen que el alcalde habla mucho del aeropuerto pero que le falta aterrizar. ¿Usted qué opina de eso? Estoy de acuerdo. Sí, se ha demorado bastante en empezar a funcionar con lo del aeropuerto. No, lo que pasa es que hay que darle tiempo al tiempo. En el parque temático de Fauna y Flora, que va a albergar pues muchas especies de lugares recónditos del planeta, ¿le podemos meter a los amigos del alcalde o no? Sí, sí, se puede meter, claro que sí. ¿Están conseguiendo de Fauna y Flora? Yo creo que sí. Sí, sí, claro que sí. Pues yo eso sí no te sabría decir, pero sí pienso que están faltando muchas cosas de las que él prometió. Es que en todo gobierno ellos siempre buscan su salida. ¿Y usted piensa que...? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué? Perideras. Primera vez que hago esto. Hay una de las propuestas del alcalde que llama cero indigentes en los andenes. ¿Usted piensa que eso puede ser un estímulo para que haya limpieza social o no? Sí, puede ser un estímulo para que haya limpieza social, claro. ¿Usted está de acuerdo con la limpieza social? Claro que sí. ¿Qué es la limpieza social? Fumigarlos, ¿no? Fumigarlos. Fumigarlos. ¿Está de acuerdo con los fumiguen, que los maten? No, no, no. O no, que los hacen mejor, no, que los maten. ¿La limpieza social? No. Es de que acaben con los indigentes. No, que los eduquen, que los reorganicen, que les den medios de sus vestir y todo. Pues hermano, estoy hablando de limpieza social a nivel característico en ningún momento para que le van a quitar la vida a nadie, hermano, nadie. El departamento de Rizalda tiene demasiado indigente y eso es preocupante para esta ciudad y para nosotros mismos. Como muchos afirman, 100 días es muy poco tiempo para evaluar a un gobernante. Pero si a mí me lo preguntan, no creo que el nuevo alcalde sea muy diferente del anterior. Algo tendrá que ver que sean del mismo partido. Ahora, si yo fuera alcalde de Pereira, mis propuestas estarían enfocadas en cosas más importantes, como por ejemplo, reducir a 7 meses el embarazo, volver el jugo de naranja a un símbolo pereirano, impulsar el uso de la camiseta mangasiza, invertir en el negocio de las mangas que se colocan los taxistas y finalmente crear una secretaría de estupidología social para que Francisco Icapiela dirija y se vaya por fin del informativo naranja. Y para cerrar con broche de oro estas notas inculturales, aquí llegan las quejas de los rizalandenses. Así es, Claudia Naranjito recorre las calles de la ciudad para traer como siempre el estoy mamado del informativo naranja. Estoy mamado de que mis papás pongan siempre a las 6 de la mañana a Pacho Santos diciendo barrabasadas en RCN Radio. Estoy mamado de la informalidad de los conductores en Pereira. Las grandes tarifas que tiene el bus de Pereira. Estoy mamado de tanta fresa acá en la universidad. Estoy mamado de pasar mis días colgados. So fucking what? Estoy mamado. Cuántas emociones siento. Y este estoy mamado estuvo tan bueno, pero tan bueno que nos mandó a nuestro primer bloque de comerciales. Pero ustedes no se muevan porque podrían estar cometiendo el peor error de sus vidas. Son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida. Historias que aquí conté.